Mujer llanera Mujer llanera Y en tu risa mil motivos de querer Un morillón se hizo poema en tus cabellos Y entre tu risa canta el viento una canción Mujer llanera que nació del sentimiento En esta noche yo te entrego mi canción Tenid mi poema Mujer llanera Tú eres mi sol, mi luna Mujer llanera Bella flor de mi llanura Mujer llanera Tú eres mi sol, mi luna Mujer llanera Bella flor de mi llanura Mujer llanera Garza morena Garza morena En esta noche yo te entrego mi canción Mujer llanera Garza morena En esta noche yo te entrego el corazón Mujer llanera Tú eres mi sol, mi luna Mujer llanera Bella flor de mi llanura Mujer llanera Tú eres mi sol, mi luna Mujer llanera Bella flor de mi llanura Mujer llanera Mujer llanera Mujer llanera